Ya estamos, amigo. No, no, no. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en la plataforma Calaidoscopio y este es el podcast de Cine La Cuarta Pared. Yo me presento, soy Jorge Domínguez y esta noche me acompaña Pablo Muñoz nuevamente con ustedes. ¿Qué tal? Así es. Iván aún no regresa, pero tenemos un buen reemplazo. Están en buenos manos. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y por ahí se me va ¿Qué otra? YouTube. Nos encuentran como Calaidoscopio o Calidopodcast. Pues bien. Empezamos con los estrenos de esta semana. Así es. Bueno, hay bastantes. De hecho, me sorprendió que hubiera tantos estrenos entre hoy y mañana. Principalmente entre hoy y mañana. Estamos hablando de aproximadamente diez estrenos. O sea, son muchísimos. Por lo cual no vamos a hablar de todos, pero algunos que les pudieran interesar. Tenemos, por ejemplo, Línea Mortal. Así es. Esa película de Línea Mortal, desde que vi los cortos, me llamó la atención dos cosas. Una, que parecía que juegan un poco con la muerte y ya de por sí eso llama la atención. Y dos, que sale Diego Luna, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que la mayoría de los mexicanos nos llama la atención. Exacto. Creo que es una buena representación de México en este tipo de giro de películas. Y créeme que, bueno, creo que en estos días va a ser muy típico ver ese tipo de trailers o ese tipo de publicaciones acerca de este tipo de películas porque, bueno, estamos en octubre, luego sigue noviembre y ya estamos en esas fechas en los cuales este tipo de temática toma más auge y se empieza a platicar más y entre poco vamos a tener muchas películas de este giro en cine. que era lo que, no sé si lo hablaba contigo, de que ya vienen todas esas películas de tipo Halloween, suspenso, terror, que eso es una de las cosas de esta película. No la he visto, pero lo que he leído es, el trama es cinco estudiantes de medicina que empiezan a experimentar con, digamos, muertes temporales, ¿no? Clásico que, casos químicos que les han dado un paro respiratorio, un paro cardíaco y los logran revivir y contaban experiencias de qué habían visto, ¿no? Durante ese tiempo donde supuestamente estuvieron muertos, ¿no? Bueno, no donde supuestamente realmente estuvieron muertos. Y lograron que regresaran, ¿no? Ahora, lo importante de esta película es de recalcar dos cosas. La primera, este es un remake ya de hace algunos años. Este, el título original se llama, bueno, se me fue, The Flatlands, algo así. Y es la, o sea, no variaron mucho, es algo que, pues, está más actualizada, ¿no? Y hay mexicanos en la película. Y exacto, y hay más diversidad. Entonces, creo que, por lo que he leído, Diego Luna hace un buen papel después de la, de la principal, que es el M.Page, si no mal recuerdo. Diego Luna es como el papel más importante dentro de la película. Es el como que tiene más conciencia de que lo que están haciendo es un poco jugar con fuego, ¿no? Y que en algún momento algo puede salir mal. Y creo que también es un papel que se desarrolla bastante en la película, o en la película, o al menos eso es lo que estamos viendo en el tráiler, que la verdad sí es bastante interesante y cómo ellos juegan con esta temática. Y, para ser honesto, yo creo que esta película sí tiene una calificación, por así decirlo, no en cuanto a no opta para niños, pero sí como que la hicieron para dos públicos diferentes, ¿no? vemos que tiene una temática posiblemente seria para hacer una película de este género de terror, miedo, pero a la vez usan actores que podrían ser juveniles, que también puede ser enfocada para esta gente joven que quiere llevar su susto en el cine, ¿no? Entonces, estaría interesante ver qué giro tiene la película, ya que se ve bastante interesante el tráiler, pero, espero que no sea otra película millennial en el cine que nos defraude con... De esas últimas raras que de repente han salido de reasociar y todo, esto voy a comentar justamente la de un friend como de ese giro, pero esperemos, bueno, digo, creo que hay actores bastante interesantes como Diego Luna y Ellen Page y pues, bueno, esperemos que salgan cosas padres de esta película. Marcos Estrada dice que los saludes. Hola Marcos Costas. Sí, otra cosa que iba a comentar de esta película es de que sé que por ahí primero empiezas como con un drama, más o menos, un tipo thriller, ¿no? Va avanzando la película y se convierte en una película como de terror, hay escenas de terror y el clásico, de lo que hemos hablado mucho en las películas de terror, que te salen ruidos muy fuertes, lo que te espanta y cosas por el estilo. Y de repente cambia otra vez a una historia un poco dramática, no sé, como que hay varios matices. Puede ser bueno si lo saben hacer bien, pero eso mismo puede afectarlo dependiendo de cómo lo manejen. Pero, ¿sabes qué? Tomando este tema yo creo que también es algo muy típico en una película de terror, ya que es obvio que tienen que empezar con una historia que te envuelva y te enfrasque de lo que trata la película y que se vaya desarrollando. Estaría padre ver diferentes, por así decirlo, géneros en esta película en la cual sí vayan trascendiendo los personajes a través de la historia y que no solo, que digo, bueno, al menos el trailer lo que nos da a entender es que tiene esa parte de suspenso, pero que también tenga esa parte seria o que tenga giros de historia que no sean solo enfocados en este suceso que están haciendo que es jugar con la muerte y como que se encuentran en el limbo casi casi al jugar con esto. Pues bueno, esta película se estrena mañana de la película original es de 1990 se llama Flatliners. ¿Te has dado cuenta que últimamente en el del cine estamos viendo muchos remakes? Alguien decía estamos viviendo una época de mucha nostalgia de lo cual quieren traer todo lo bueno y a veces ni siquiera lo bueno ya se trae cualquier cosa hacia el presente. O tal vez mejorarlo tal vez. Pues sí es para mejorarlo pero de repente igualan porquerías que ya nadie quería ver o poder así. Esta pues esta no sé no sé cómo estaba la de 1990 no la vi pero sí sé que no cambiaron el argumento principal y todo son cinco también cinco personajes la misma temática entonces ya veremos qué tal está y qué tal está Diego Luna sobre todo. Tenemos también otra película que estaba me río porque al principio dije no se va a ver muy mal que digamos esta pero la verdad es que creo que mucha gente sobre todo un poco más grande recuerda esta pues era como una historieta ¿no? Así es. Estamos hablando de Condorito y que se estrena también el día de mañana en todos los cines aquí en México y bueno para quienes no sepan quién es Condorito era una historieta de no sé de qué año pero hace muchos años yo recuerdo yo recuerdo cuando era niño y ya estaba esa historieta en la cual el personaje principal es un condor por eso se llama así y tiene como sus amigos que interactúan con él en la historieta pero en la historieta son muchos chistes que hay y también ya sabes hay personajes que tienen sus gags y cosas así y el gag más bueno o más importante de todas las revistas es cuando alguien dice cuando alguien dice algo que es cuando te toma por sorpresa que no lo veas venir y así como que en lugar de darte un golpe en la calle ¿cómo es posible? se caían se van para atrás y salen las palabritas flop exacto yo recuerdo cuando era niño que no fue mucho tiempo la verdad recuerdo haber visto los mini cómics que venían de Gargill y de Condorito en el periódico luego como que se actualizaron y empezaron a hacer los cómics ya con historias cortas acerca de diferentes chistes de Condorito y pues bueno retomando el punto que tomamos con la película de Línea Mortal están tratando de hacer remakes y esto está padre en cuanto a caricaturas o este tipo de género infantil porque no solo tratan como que de regresar algo que a un adulto le puede causar nostalgia pero sino también para niños o jóvenes que no conocen a Condorito y que quieren conocer su historia y están trayendo esto para gente que todavía lo va a conocer y gente que aún lo recuerda entonces yo creo que hacer todo esto es apto para todo tipo de público para que conozca a Condorito y conozca esta historia que en realidad es bastante pionera en los cómics de Condorito ya que pues en realidad no habíamos visto este tipo de temática en algún cómic de Condorito si yo bueno te voy a decir lo que creo que sin verla no la he visto lo que donde creo que si le acertaron y donde creo que no las cosas buenas por lo que he visto en el trailer y todo están todos los personajes creo que para los fans del cómic este si les va a dar mucho gusto ver a todos los personajes alguno de los que recuerdo de Gallita que es con la que Condorito siempre quiere no sé si fue su novia creo que si llegó a ser su novia está cabeza de huevo que era uno de sus mejores amigos está Kone es su sobrino está este la señora la mamá de Gallita la suegra la suegra este se llama Tremeunda que de hecho la historia principal gira alrededor de ella está también Quasimodo que es un macho parrito medio probado y bueno hay una variedad enorme de personajes pero a la vez eso creo que quieren abarcar tanto los personajes que quizá la historia termine por estar floja ¿no? porque al querer meter a tantos definitivamente no puedes abarcar tanto ¿no? y creo que por lo que he visto trataron de hacer como adaptar lo que funcionaba en la historieta adaptarlo al cine y creo que no les funcionó tan bien este si de repente por ahí creo que los chistes son como muy forzados para quien no conoce el cómic creo que hay algo importante que destacar o sea los fans lo van a agradecer pero una película debe sustentarse por sí misma es decir a qué me refiero que si alguien no ha visto Condorito y ve esta película y le digo oye qué divertida la película y hasta le de a lo mejor curiosidad de leer la historia yo creo que esto no va a pasar en esta película está hecha muy para quienes ya han leído el cómic exacto y yo creo que en el trailer vemos que tratan de conservar el humor blanco que tiene Condorito y no solo humor blanco sino también un humor específico del Condorito entonces si quieren conservar ese mismo feeling de Condorito va a ser un poquito difícil que niños o gente de esta nueva generación entiendan algunos chistes o algún concepto yo no estoy tan de acuerdo yo recuerdo Condorito de repente si era como por ejemplo Yadita sale con unos escotazos es media que yo recuerdo que no hay palabras chistes así con doble sentido no pero visualmente de repente las chicas salían muy escotadas y si como un poco sexosa en esa parte la historieta no estaba hecha para niños estaba enfocada a un público más adulto exacto pero esta película la hicieron para niños y es allá donde creo que también la cajetearon ni gachi al hacerla para niños se pierde un poco la esencia del cómic y ha pasado con muchos por ejemplo Huevo Cartoon la gran decepción cuando tú veías los pequeños videos que hacían en internet completamente para adultos jamás te imaginabas que eso lo podrían adaptar para niños cuando lo hicieron para el cine en primera vendieron humo porque yo me acuerdo que en el trailer aparecían muchos personajes de película entonces creías que ibas a dar una gran parodia de películas y no nada que ver con eso entonces adaptar algo un contenido de adultos para niños obviamente ¿por qué crees que lo hacen? para ver el mercado de películas infantiles es el que más es redituable porque creo yo que hay películas no tan buenas que generan mucho dinero entonces si te vas a arriesgar a hacer una película con Dorito ellos aunque nos salga medio mal si le enfocamos a niños seguro vamos a tener nuestro dinero de vuelta entonces creo que por ahí mal que digo hablando de eso también no es una película que haya tomado mucho presupuesto tuvo 8 mil millones de pesos para realizarla y creo que todo ese dinero se fue directamente a la producción a la animación que es en 3D bueno también la vemos en 3D y la vemos en 2D y pues algo muy difícil la animación está en 2D pero la puedes ver en 3D y es como tocabas al principio el meter tantos personajes es muy difícil que cada uno de ellos se desenvuelva al 100% y que también tengan participación significativa porque si la hacen para niños lo que va a pasar es que poniendo un ejemplo muy básico por ejemplo papá ¿quién es ese? ¿papá qué hace ese? ¿y qué es eso? va a haber muchas preguntas y va a haber posiblemente no se entienda la participación de ciertos personajes en la película o puede ser que haya personajes muy importantes que tengan muy poca participación y ahí vas a defraudar a los niños o a los papás o a ambos que era lo que te decía por sí sola se debe sostener la película pero al hacerla tan autorreferenciable a los cómics y a la vez adaptarla para un público que no era el tuyo ahí es donde hay una incongruencia muy cañona nos comenta Claudia Montragón que trabaja conmigo que ella nunca le gustó a Condorito bueno fíjate tampoco fue mi favorita lo que me pasó con Condorito y por lo que hablé de los chistes es que yo a veces lo leía y no le entendía porque pues en realidad tal vez era un humor un poquito más adulto que cuando lo leía yo no tú decías no yo decías no literal porque pues en realidad digo de a ver Condorito a ver Garfield pues prefería mil veces Garfield y va a ser un poquito difícil pero bueno no sabemos tal vez se desenvuelva muy bien la historia que al final nosotros estamos abarcándolo de una manera en la que el fan quiere verla y va a decir yo quiero ver a esa persona porque me gustaba pero al final del día va a haber gente que solo lo va a ver para entretenerse y en realidad no le va a importar tanto la desenvoltura de los demás personajes y se va a centrar en la historia principal que no es nada mal o sea no está mal para ser Condorito y es muy revolucionaria para su sus típicos cómics que se acaban sí algo importante Condorito está doblada el personaje principal Condorito por Omar Chaparro para toda Latinoamérica excepto Chile no porque Chile bueno lo que pasa que Condorito es chileno que hay algo extraño porque la película es peruana tiene capital peruano y tiene capital americano y la hicieron bueno estudios de animación en Perú y de americanos pero el origen del cómic es chileno y entonces Omar Chaparro pues hizo el doblaje para toda Latinoamérica pero los chilenos no permitieron que hicieran ese doblaje por un mexicano sería un poco como si sacaran una película de Chavo del Ocho y escucharas un acento chileno en el Chavo del Ocho si sería como que estoy viendo o que un español haga una película de cantinflas pero bueno ahí no se le escucha tanto el acento de español yo creo que es permitido el que conserven esa esencia que quieren conservar de nacionalidad yo creo que es padre y al menos ahí en Chile que de ahí salió todo si no creo que haya tanta diferencia yo creo que pues Omar Chaparro con los chilenos si mucho en el sentido de que con chatumar así habla no sé cómo pero habla un poco bueno lo vemos en uno de los personajes que habla como chileno un poquito que habla como chileno exactamente bueno si va a ver esa diferencia en la que bueno creo que Omar Chaparro le va a dar ese matiz entendible para Latinoamérica y obviamente los peruanos van a disfrutar esta traducción ya que pues va a ir enfocada más a la forma en la que hablan y pues a chistes más locales de chile aguas con eso los chilenos se encabronan si los cumbundes este si pues yo creo que es lo único que se puede decir de esta película hasta que la veamos podríamos hablar más que como dice aquí Claudia no paría por ir a verla con Dorito yo tampoco o sea si tuvieran niños a lo mejor si tuviera un sobrino que quisiera ir a verla pero yo voy a ir a ver con Dorito no y sabes que a mí lo que me desaniva también es que no es mexicana de hecho muchos pensaban que era con Dorito era mexicana yo pensé que era mexicana vaya sorpresa ese es el dato cultural siempre se aprenden cosas nuevas así es y bueno hacemos un brinco de los estrenos de los tantos estrenos que tenemos esta semana solamente dijimos dos y creemos que podrían ser los que interesen por ahí había otro que se llama Rush que medio lo platicamos acá que era de automovilismo una rivalidad que tenían ahí en los años 90 dos automovilistas muy famosos y me imagino que esta película es más como que enfocada a un documental acerca de esta creo que no es documental es más al estilo película con fragmentos de documental la verdad no me decía mucho pero yo creo que esas son las tres que bueno al menos a nosotros creo que nos llama más la atención y el resto es como ya sabes de hecho hay una mexicana que no es este algo así de tupatán algo así ah como cortar a tupatán es no me tomé ni siquiera molestia de ver el review ni nada entonces para empezar cuando entras a Cinépolis ves un comercial tan malo acerca de la película que da ganas de agarrar patadas a los dos que salen ahí es más te topas los oídos y no quieres escuchar los oídos tan malo bueno que no es comercial es como ya sabes tratan de mezclar la marca Cinépolis con algún tema de la película malísimo malísimo hay otros que si te ríes y sabes que no se llega a entender al 100% de que trata ese comercial mira yo siempre lo he dicho y siempre lo diría el día en que el cine mexicano nos tengan propuestas alternativas y nuevas que no sean la misma típica historia de amor o los mismos actores porque ya hasta me cansé de ver a los derbez a los derbez y su esposo esta la verdad o sea hay de tantos actores mexicanos que hay siempre son los mismos y la misma trama y creo que hasta los mismos directores yo creo que no hay que dedicar algún motivo a este tema no aparte como cortar a tu patada se llama aquí me acaba de aparecer este no aparte de eso no hay que darle mucho tiempo yo no estaría inconforme si hubiera si yo viera una película mexicana de drama este pero si es buena no hay mucho que discutir ¿me entiendes? lo malo es de que comedia romántica o sea si hubiera una comedia romántica buena no hay mucho que discutir pero ves cada película es comedia romántica y comedia romántica malísima y ves 20 dices no pues ya ya está hasta el gorro de eso y esta va por ahí supongo ni siquiera la he visto no he visto si sabes a cual se parece y apuesto que es casi lo mismo te acuerdas la de Ailinder Vez donde hazlo como hombre no no bueno hay una de Ailinder Vez en la cual chicas la contratan a ella para que seduzca a su pareja y las tipas lo descubran y lo corten algo si van a abrir la yesta al mismo giro o sea como cortar a tu patán y la otra no lo recuerdo si alguien recuerda coméntelo ahí pero no no hay nada que comentar en la vida si la verdad es que malísimo bueno pasamos a otro tema cine francés ahorita está el vigésimo primero tour de cine francés en Cinépolis me gusta pero lo malo es que ponen una película por día por ejemplo ahorita vamos a hablar de unas que para el día que lo vean no es como por ejemplo que reseñamos cualquiera y sabes que van a estar a veces hasta dos semanas en cartel tienes tiempo para ver alguna recomendación una crítica y después decides si la vas a ver en esta no para cuando es más la que está hoy se llama una familia peculiar que es de la que voy a hablar un poco ya si la quieren ir a ver mañana ya no va a estar eso es lo único malo de los festivales de los festivales de Cinepolis claro te tienes que una de dos o ver si te gusta informarte antes de ver las películas verlo de saber qué película quieres ir e investigar o simplemente ir con la sinopsis que ves ahí y arriesgarte entonces esos son los dos caminos a seguir una familia peculiar me gustó el trailer se ve que es una película divertida no cómica completamente pero no es un drama familiar en el cual se queda viudo un señor y tiene que sacar adelante a sus hijas se queda viudo o está divorciado algo por ejemplo el chiste es que se queda solo con sus hijas y tiene que sacarlas adelante él conoció a su esposa en una marcha de disidentes por lo cual habla mucho acerca de esa no mucho pero cierta parte aborda esa sociedad inconforme con el gobierno con todo lo que nos rodea y entonces educa de cierta manera así a sus hijas se educa con lo más básico que tiene trabaja mucho para poder darle las cosas pero no le alcanza entonces hay una escena ahí que se ve como que es el carro de la empresa o de donde trabaja entonces en eso los lleva a la escuela a las niñas y las niñas como que se avergüenzan un poco situaciones así menos chistosas pero todo se empieza a complicar cuando se le olvida creo pasar por su hija y entonces la ve una trabajadora social y entonces se programa una visita a la casa del señor y se encuentra con cosas que para ellos no es imposible que esté pero él no lo ve tan mal porque lo aborda desde otra perspectiva como enseñanza de vida sin maltratar a sus hijas sin hacerlas pasar hambre por ejemplo ve que tiene creo una cabra dentro de la casa y dice no, eso es como no es bueno para las niñas que convivan así dentro sí y no me entiendes o sea no es como que se van a morir sí les puede tener una enfermedad pero es un poco de riesgo y les enseña a cuidarlas ¿me entiendes? entonces sí hablan como un poco del sistema creado para atacar ese tipo de familias vulnerables no vulnerables sino familias un poquito desfuncionales que tratan de sacar de salir adelante con lo que pueden de la mejor forma que puedan y aquí en México quizás no tanto pero en países desarrollados que tienen instituciones que vigilan que los niños estén en un buen ambiente y todo es bueno pero por otro lado a veces exageran y han llegado a cometer injusticias en separar familias que no tendrían por qué haberse separado entonces por ahí va un poco la temática dentro de todas esas situaciones hay cosas divertidas las niñas parece que la actuación muy bien por lo poco que he visto y creo que es una de las películas que te vas a divertir te vas a divertir y te vas a reflexionar con esas dos cosas yo creo que ahorita el caso de las películas francesas es el mismo caso que vemos en México de comedia romántica tal vez lo que vemos en Francia es películas de vida de situaciones de vida que pueden ser cotidianas para algunas personas pero lo que tienen las películas francesas es que de alguna manera saben cómo sacar adelante la historia y desarrollarla que eso es bastante aplaudible y que vale la pena también ver ¿no? sí yo creo que muchas de las películas francesas son muy reflexivas ¿no? así es sean buenas o sean malas siempre como que tratan de hacerte reflexionar sobre algún tema en específico y dejarte algo exacto es raro ver una película francesa completamente boba ¿no? así al estilo americano o al estilo mexicano es raro raro ver una película así boba boba completamente ¿no? sí con matices de comedia y todo pero no completamente boba la película ¿no? por último me gustó que la película inicia con una secuencia de una de una canción de David Bowie entonces es una secuencia donde creo que ellos van en un carro y se va escuchando David Bowie y después de eso pues ya empieza toda la película entonces creo que tiene buenos soundtracks el tramo está interesante no lo van a poder ir a ver al cine pero pues comprenla rentenla seguramente está en Cinepolis ya nos deberían pagar Cinepolis hacerle la promoción claro aquí se podrían estar anunciando la camisa espacios disponibles claro y hablando del cine francés a mí me gustaría tocar un tema también acerca de una película que también se está estrenando que en lo personal me aventé a hablar de ella por lo mismo por lo que comenté porque el cine francés de alguna manera sabe desarrollar una historia de una manera bien que te cuenta muchas cosas concretas y bien que se desarrollan durante la historia o lo que dura la película la película que les voy a hablar es de el porvenir o things to come o le venir le venir le venir en francés pues bueno esta es una película igual del mismo género tipo para reflexionar no te mentiría si está en cine francés en en el la temporada pero esta película se estrenó en el 2016 la estamos teniendo ahorita en México y una de las cosas que por las que les va a mentar decirlo es que sale una de mis actrices favoritas francesas que es Isabel Cooper que de hecho estuvo nominada como mejor actriz por la película de Eric que también en lo personal junto con la de animales salvajes animales oportunos perdón él es una de mis películas favoritas del año pasado pues bueno esta esta película del porvenir habla de cómo Isabel que en su papel de Natalie desarrolla varias situaciones en la vida como la muerte de su madre que ha sido muy problemática y ha tenido gran participación en su vida de alguna manera controladora Natalie ejerce la profesión de maestra de filosofía le encanta meterles el chip a sus alumnos pero de la noche a la mañana la despiden y se encuentra con la muerte de su madre se encuentra con su despido y de repente se entera de que su esposo la engaña pareciera una huella de Televisa pero no entonces es de esta manera como Natalie trata de desenvolverse y salir adelante que también estaría interesante ver todo ese desarrollo y como te cuentan todas estas situaciones por las que pasa algo que hay que recalcar también es que la película ha puesto 5,5 millones de pesos que es menos que la de Condorito entonces sale bastante bueno podemos hablar por la cantidad que no es una película que al 100% tomó mucho presupuesto pero que sí te podemos decir que tiene un desarrollo entonces la directora de esta película es bastante joven no recuerdo el nombre pero tiene 35 años lo cual es muy joven para para dirigir una película exacto y pues bueno el elegir a a esta actriz Hopper que de hecho sale en la película Elle que es una de mis favoritas creo que también le da un cierto a como empuja a la película ya pues bueno es una actriz nominada en un Oscar y pues es buenísima y que en él trata más o menos de la misma situación en la que esta habla y estaría interesante ver eso cómo se desarrolla esta historia y cómo llega el final que es claro que nos va a dejar con algo que pensar al final de si pues de esa yo pensé que estaba en el festival ya acabo de checar no, no está pero bueno de cualquier forma es una buena opción para ver cine francés algo diferente y les comento las próximas películas que van a estar disponibles en cartelera es aún más bella el reencuentro el viñedo que nos une que esa tengo buenas de verla porque como la temática es de vino Franks los ex que esa es como una comedia romántica donde una una chava creo que de alguna manera junta a todos sus ex novios y ahí se desarrolla el tema paso a paso y bueno la que está hoy que es una familia peculiar bueno pues creo que por el cine francés hoy lo podemos dejar descansar y vamos a algo más todo el mundo está esperando que digamos la reseña de Blade Runner porque ya me escribieron ya escribieron acá algo de Blade Runner Blade Runner que está muy guapo Ryan pero algo lenta vamos 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 para allá no desesperen antes de Blade Runner nos gustaría platicar un poquito acerca de Atómica ah claro cabe aclarar que Atómica estuvo hace como tres semanas en bueno el estreno de la película fue hace como tres semanas aproximadamente aproximadamente sí creo que la semana pasada apenas la quitaron no tiene mucho pero hubo cines por ejemplo en Cancún donde solo duró una semana y va ahí Atómica sí como que no hubo mucho movimiento hacia esa película y créeme que es una película que sí merece por eso quise hablar de ella porque creo que sí merece un espacio en lo personal para hablar de ella y de su dirección ya que sí cuenta con bastantes escenas bastante interesantes hay mucha acción exacto y quería hacer una comparación ya que cuando salió la mujer maravilla todos estaban wow mujer maravilla no me lo esperaba yo en lo personal tampoco me lo esperaba pero siento que estaba en ese plan de te golpeo te golpeo ay soy fabulosa y ella soy súper chingona y lo que pasa en Atómica no es eso vemos una mujer una fe fatal vemos una mujer fuerte una mujer líder sin embargo con escenas fruelas y eso es lo que me gustó que no fue tan perfecta al momento de mostrar a la mujer como personaje principal ¿no? y la mostró al 100% es Charlize Theron ¿no? la clara así es a la actriz que tenemos como personaje principal o como Lorraine Lorraine exacto o la gente M16 es Charlize Theron que pues bueno muchos las conocemos es una actriz bastante buena y pues bueno la película fue dirigida por Good Johnston and Anthony Johnson si más o menos quieren tener una idea estos se podría decir que algunas películas famosas que tienen ellos es 300 que podemos ver en cuanto a animación y efectos especiales y peleas sobre todo peleas sobre la parte de Anthony Johnson es esas escenas muy padres de pelear y muy bien armadas Anthony también se conoce por The Coldest bueno no perdón y pues eso es lo que me gustó de esta película estas escenas de acción y como muestran a Charlize Theron como una si si no me recuerdo esta película está me puedo equivocar pero creo que está basada en un cómic así es es lo que iba y y creo que si se ve el arte visual que se esforzaron en tratar de traer esa esa dinámica del cómic a la película es lo único que sé no sé mucho de la película si me quedé con ganas de verla yo creo que si la veré muy pronto y es un poco ese juego de espías bien envuelta de mucha acción cuando tú dices una fe en fatal es donde ella hace y deshace pero no porque no porque soy mujer y miren que chida exacto o como la mujer maravilla que se estaba volviando y ya sería perfecta si porque la mujer maravilla date cuenta es y sin sonar antifeminista sin querer meterte meternos en tanto pero la película de la mujer maravilla es muy así de yo madero a todos porque soy mujer son un poco así entonces y los demás todos los hombres son unos pendejos literal y es que es como una película de una princesa de Disney literal y si hay escenas crudas en donde vemos a Charlize Theron sangrando con moretones en la cara y desde el principio podemos ver esa escena donde aparece desnuda y vemos el cuerpo glorioso de Charlize Theron y luego vemos los muertos en la cara que desde el principio te creen ese estado de shock así de que ¿qué está pasando? y pues bueno esta historia se desarrolla pues en la guerra fría está a punto de caer el muro de Berlín y pues bueno a Charlize o M16 le asignan una tarea en la cual tiene que ir a Berlín ella es algún tipo de androide o algo así no, no, no es humana es humana y es agente me sonó el T16 como tipo robo este ¿cómo se llama? ah, Terminator sí, vosotros pero no es humana y le asignan esta tarea donde se filtra una lista en un reloj donde vienen todos los nombres secretos de los agentes que trabajan para la Unión Soviética más o menos como lo que pasó con Kingsman que le roban ¿no viste la última? sí, sí, la vi pero digo o sea es chistoso porque no nos están contando una historia nueva te das cuenta es una de alguna manera es una historia que ya conocemos y que también es de de típica de agentes secretos exacto me llama la atención que digo seguramente no es exactamente lo mismo pero es parecido y son de agentes secretos las dos así es entonces algo que podemos ver en las escenas es que también por ejemplo el director hizo la de John Rick y hizo la de Deadpool 2 entonces este tipo de escenas de peleas intensas las vemos aquí también con Charlize Theron y desde el principio la primera pelea te quedas así wow y hay una escena que en lo personal me gusta mucho y te recomiendo que veas hasta dos veces es la parte en donde pelea Charlize en un departamento en las escaleras con cuatro personas con cuatro agentes y ahí vemos cómo la golpean cómo golpea y hay escenas que en realidad ella hizo en la película sin necesidad de un doble lo cual es de aplaudirse porque según esto estuvo entrenando bastante para hacer estas escenas y algo también de aplaudir en estas escenas es que está hecha como si fuera una sola toma es una escena de diez minutos pero como si estuvieras es de una sola toma y estás así de que wow ni siquiera crees pero es muy complicado es muy complicado es como lo que vimos en Birman que también es como de un se ve como una cámara de cuarto en cuarto entonces eso vimos aquí también lo que explican los directores es que tuvieron que utilizar una cámara muy pequeña para realizar esas escenas entre personajes que van pasando entre la situación entre las peleas lo cual también es muy padre porque en realidad es un espacio tan pequeño para hacer esa escena y grabarla entonces en esa escena me quedé picado y la verdad si ustedes ya la vieron ya sabrán de qué escena estoy hablando y si no la han visto la tienen que ver ya la identificarán cuando vean peleando el solis en las escaleras pues bueno esto es lo que hace el desarrollo de la historia y creo que la historia se va contando sola y de alguna manera no te dan como un hincapié a dudar me explico a que qué estará pasando será este malo será el bueno no desde el principio te dicen que hay un güey que ayuda a Charlie Sterling en perdón M16 durante su viaje a Berlín y desde el principio vemos que tienes como o esa doble cara o que trabaja en cubierto también para querer la lista porque en realidad es una lista que quiere el FBI que quiere la CIA que quiere todo mundo y si sale pues esas gente morirán entonces podemos ver todas estas peleas y algo también que es muy interesante es el soundtrack que usaron para hacer la película y para algunas escenas también hay canciones de David Bowie así es de David Bowie hay de New Order New Order empezamos con una canción de New Order al principio de la película se llama Blue Monday Blue Monday una de mis favoritas también de las que The Clash Marilyn Manson y Tyler Bates hacen una una versión de una canción que se llama Stigmata Suzy and the Banshees y pues otros tantos más pero se ve bueno y también hay covers en la película de estas canciones de los 80 porque la película se sitúa en 1989 y es entre los 80 y los 90 y hay covers en alemán que es el idioma y es bastante interesante ver esas escenas con ese tipo de canciones aunque en lo personal a mí me gustó que muestren esa escena de las escaleras sin música a mí creo que eso me gusta que que te captura y no no hay necesidad de música para aprender esa escena sino que simplemente lo dejan ir y tú te enganchas entonces eso me gustó mucho el soundtrack y algo que no me gustó mucho es el vestuario yo creo que para hacer una película que se sitúa en 1989 el vestuario se ve muy moderno para su época se ve se ve se ve ropa de marca se ve no que no encaja desde que lo ves ves que Charlize Theron está como en el 2024 y todos están en el 89 ¿no? entonces eso no me gustó el vestuario que no tiene que se les ve un poco eso ¿no? exacto entonces pues bueno la vestuarista en realidad o el vestuarista que se encargó del costume design ha trabajado para la película de T2 ha trabajado para The Forgotten and Savage que no sé si llegaste a ver Savage donde sale esta actriz veracusana Sado Halic y pues en realidad no ha tenido muchas participaciones significativas en cuanto a costume design y llega esta película que promete mucho y se queda corta en el vestuario entonces yo creo que es una película buena ¿cuánto le darías? sobre 10 yo le daría un 8.5 por las escenas de acción ya que considero que la película es un poco confusa y tienes que como que carburar bastante información para pero no al nivel de madre ¿perdó? no al nivel de la película madre no vi madre ¿no? tengo que ver madre si no la han visto véanla y estaría padre que nos dejen en los comentarios que opinan ustedes en lo personal las escenas de acción fueron las que en mi opinión siguen resaltadas en esta película si estuvieron muy bien hechas pero en cuanto a trama y a vestuario no quedaban a deber así es bueno y para todos los que estaban esperando nuestra opinión acerca de Blade Runner 2049 así es primero compartan compartan el video si no no lo decimos tienen 10 minutos mientras vamos a comer todavía nos quedan bastantes no pues lo dejamos hasta el último porque si queríamos no tener presión de tiempo dejar como todo lo que teníamos que decir y ya está dejarla al final porque para tener más engagement claro no aparte sea poco o mucho lo que teníamos que decir creo que si no tener esa restricción no a mí me gustaría empezar un poco haciendo preámbulo a la película de Blade Runner la primera bueno para quienes no hablan ya han visto tampoco voy a decir demasiado pero está situada en 2019 es decir dos años más de nuestra realidad pero te das cuenta o sea te das cuenta que tanto en las dos películas es un universo que crearon o sea que nada tiene que ver con nuestra realidad tan es así que en 2019 los escenarios que ponen ahí son increíbles de edificios flotando vehículos volando muchas cosas increíbles que bueno no estamos ni cerca de eso o es como lo que pasó con Volver al Futuro que lo aceptaron en 2015 y hola 2015 y bueno teniendo en cuenta eso también está la parte fea de ese futuro distópico que no es una sociedad que fue y evolucionó positivamente sino hay muchas cosas de desigualdad mucha pobreza sobre todo un problema que generaron los replicantes los replicantes son como copias casi humanas son robots a final de cuentas son biológicas son como robots biológicos porque en su exterior parecen humanos pero tienen una fecha de vida muy limitada eso es lo que es un replicante en la película entonces su fuerza su fuerza entonces los utilizaban para ir a otros planetas y hacer labores de pues tenerlos como esclavos realmente entonces la primera trata donde estos replicantes algunos de ellos empiezan a tener conductas violentas y los quieren eliminar y bajo ese esquema ellos también empiezan a tomar conciencia de que son y por qué los obligan a hacer cosas que ellos no quieren y dentro de su violencia justifican un poco como una rebelión por así decirlo ¿no? así es que al final pues no los lleva a prácticamente nada eso es básicamente de lo que trata la primera donde sale Harrison Ford donde él es un Blade Runner así se le conoce a quienes matan a replicantes es como un policía de replicantes ¿no? que no le llaman matar le llaman como dar de baja algo así o sea no utilizan el término matar ¿no? porque ellos dicen que matar solamente humanos y aquí lo que están haciendo es a una máquina dándola de baja pues bueno en esta temática surgió que al terminar la primera película había una especulación de que si Harrison Ford el personaje que él hace es un replicante también es decir un replicante matando replicantes hay datos a favor hay datos en contra que hablan acerca de eso los que hablan a favor dicen que de que si es un replicante es de que en la película de los replicantes se les ve un color diferente en la pupila de los ojos y a Harrison Ford en algunas escenas se le nota es muy perceptible también hay una chica no les voy a decir mucho que trata como de averiguar si Harrison Ford es replicante y le hace muy sutilmente algunas preguntas como de control que les hacen a los replicantes para saber si son replicantes y cada vez que Harrison Ford o lo va a contestar o está en ese rollo alguien interrumpe y ya no avanza esa escena pues de saber si o no entonces siempre tengan con esa espinita será un replicante o no y yo me acuerdo cuando lo comentamos en el podcast pasado de que estabas en Cognita y yo vi la película por ejemplo aquí tenemos dos diferentes opiniones uno que ya vio pues la película antecesora esta nueva y uno que no lo ha visto entonces yo esperaba ver esa respuesta a la pregunta que tenemos en el podcast pasado y y ahorita vamos y bueno hay quienes dicen que no porque una un replicante en teoría tiene una vida muy corta y no me acuerdo Deckard creo algo así se llama el personaje de Harrison Ford pues ha tenido una vida mucho más larga dos o sea no podría en teoría un replicante matar a unas replicantes que ya nos dimos cuenta en la segunda que si es posible y bueno por ahí otras cuestiones que ya son mínimas y a otros que están a favor no sé la verdad es que es una película tan profunda tantos matices tantas cosas que por ejemplo para los replicantes les por así decir les insertan recuerdos que no son suyos para que ellos de alguna forma se sientan identificados con algo se sientan humanos pero de alguna forma se dan cuenta que muchos de esos recuerdos no tienen sentido entonces ahí es donde como un poco se dan cuenta de que no son humanos bueno el personaje de Harrison Ford le pasa que tiene como memorias con un unicornio para empezar la película de la primera tiene ocho cortes de película es decir tiene ocho diferentes finales digamos que el más común es donde la chica que él se enamora huye y él se va por su parte eso es lo que es una semana pero hay ocho versiones diferentes entonces en una de esas versiones se ve donde Harrison Ford está soñando con ese unicornio entonces es como que te das cuenta que lo que está soñando nadie sueña con un unicornio como una memoria no sueña es una memoria que él tiene nadie tiene una memoria de un unicornio porque no existe no los has visto entonces ahí es donde entra que dices si es un replicante el director Riley Scott de la primera él ya dijo que sí que Harrison Ford es un replicante pero Harrison Ford dice que no que él no es un replicante cosa que es un poco tonta porque Harrison Ford lo que opina él es irrelevante porque él es el pero tal vez también se debe a un acuerdo entre director y actor de crear ese tipo de estrategia entre pues yo creo que es más al revés porque Harrison Ford de hecho no volvieron a hacer ninguna otra película porque una les fue muy mal en taquilla y dos no se llevaron para nada bien Riley Scott y Harrison Ford entonces él dijo que no volvería a repetir esa experiencia entonces por eso tardaron treinta y tantos años para volver a hacer una película y si te das cuenta no la dirige Riley Scott yo creo que ese fue un factor decisivo para que Harrison Ford aceptara así es entonces bueno dejando todo lo que les acabo de decir y sin hacer o sea sin hacer tanto spoilers de la primera la segunda empieza justo donde cada quien se va por su lado ahí retoma ya la historia de Blade Runner ahora el que hace el papel un poco de que hacía antes Harrison Ford lo hace Ryan Gosling que como tú bien decías en el podcast pasado no se me decía como que fuera alguien que pudiera interpretar un buen papel en esa película haciendo ese papel y no la verdad es que si sorprendió hace hace buen papel bueno mi punto de vista creo que pues básicamente las dos horas cuarenta y tanto lo ves a cuadro y si te llega a aburrir en algún momento la película no es por su actuación es porque el trama así es un poco realmente como que se estanca es llano y sabes que y creo que también lo medita creo que para los fans también trató de contar algo la película pero si tuvo esas escenas artísticas o muy típico de Denis Villanue quien es el nuevo director de esta película lo cual yo creo en mi punto personal no creo o en ningún momento se me hizo tediosa la película y eso que no vi la primera entonces de alguna manera la película sabe como contarte la historia con manzanitas y peritas para que tú la puedas entender si no has visto la primera porque obviamente una persona que vaya al cine voy a ver Blade Runner pensando que es de no sé si Blade Runner al menos 2049 no es una película llena de acción no no pero es a mí se me gustaría que las pocas escenas que tiene de acción son buenísimas la verdad es padrísimo a las escenas de acción que tiene me gusta que como tú dices el director se tomó el tiempo de contar la historia sin preocuparse tanto por el lado comercial como que yo creo que cuando tomó el proyecto dijo ok voy a hacer una película de una película que es un hito en la ciencia ficción es se ha convertido de culto entonces si voy a hacer una película así me voy a voy a hacer mi versión un poco obviamente con la ayuda de Riley Scott pero no me voy a tomar esas limitaciones que muchas veces te ponen como director la duración el presupuesto y otras cosas se tomó su tiempo la hizo a su gusto y la contó respetando la mayor cantidad posible a la versión original es muy fiel a la primera y es muy fiel a su estilo y algo que me gustó ves casi los mismos o sea no los mismos escenarios la misma esencia de los escenarios en la segunda a pesar de que hayan transcurrido 30 años en la segunda incluso ves algunos aparatos naves cosas que funcionan de forma análoga la película está en el 2049 o sea no debería existir nada análogo pero yo creo que lo hizo para conservar esa esencia precisamente de la primera hay muchas referencias también que hacen respecto a que esta película bueno estas dos son precuelas de la dialia de hecho de hecho si leí algo de Prometeus leí algo así de una cabeza yo en ningún momento de la película leí una cabeza no no me acuerdo por ejemplo el sistema operativo con el que funciona la nave de Ryan Gosling es la misma con la que funciona la nave en la que Sigoni Weaver en la de Alien en algún momento se introduce la misma pantalla lo mismo trae o sea si tú pusieras un screenshot es lo mismo interesante hay una escena en Alien donde está Sigoni Weaver con una toma frontal y en la parte de atrás se ve una pantalla donde se ve un personaje y un tiene como su ficha técnica y todo en la película no alcanza a leer ni nada pero después hay una versión especial con ¿cómo le llaman? con el corte el corte del director y ahí te ponen en una imagen que dice esa pantalla entre otras cosas dice que ese personaje trabajó para Tyrell Tyrell era la primera empresa de 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 los ¿cómo se llama? de estos robots en la primera película entonces todo empieza como a unirse ¿no? de hecho uno de los personajes principales de Prometeus es un como tipo androide y que fue desarrollado por una empresa que se cree que es la de Blade Runner 2 o sea la de 2049 la donde sale Jared Leto ahora eso me encantó o sea hay muchas tramas ocultas muchas historias alternas que él esta película solamente trata la principal que es la de Ryan Gosling ¿no? no se mete en otros universos no se mete en otras cosas demasiado pues ¿no? creo a mi gusto por tratar de explicarla tanto y ser una versión tan apegada como el director la creía y respetar tanto en algún momento pecó de ser demasiado largo para mi gusto hubo sí momentos que se me hizo pesada sin embargo o sea nada nada preocupante nada que digas ah no ya me salgo del cine no para nada pero sí por momentos se resentía sobre todo a mitad de la película te voy a decir el momento todo uno cuando empieza la película quiere ver lo más pronto posible a Harrison Ford Harrison Ford no aparece casi hasta la segunda hora así es de la película entonces para quienes vienen buscando eso se van a desesperar antes de que llegue y cuando entra Harrison Ford en escena la película agarra otro ritmo otra vez más dinámico entonces sí hay que ser pacientes al verla no se van a aburrir pero se pueden llegar a desesperar un poquito pero al final les va a gustar o sea lo que comprende todas las dos horas 43 minutos de la película es una obra de arte sobre todo visualmente exacto a eso a mí no se hizo tan tediosa porque sí tiene esas escenografías bastante bien elaboradas en las cuales vemos la primera escena con el árbol seco vemos la ciudad decadente vemos las figuras de mujeres enormes que hacen como que referencia al museo elótico de Japón a mí más o menos a eso se me reflejó puede ser y vemos de hecho era uno de los puntos que yo me estaba preguntando dónde fue grabada la película en qué escenas obviamente sabemos que algunas habrán sido en no sé Japón o algo son escenarios creados por el fútbol interesante eso es más interesante aún Roger Dickens se llama el que creó todos los escenarios son escenarios artificiales pero basados en teoría en la primera están basadas en Los Ángeles claro yo ya todo claro sí completamente yo creo que en mi opinión en ese punto nunca me llegó a ser tediosa al ver los escenarios y lo bien elaborado de la cámara las escenas las tomas y sí de alguna manera nos enfocamos mucho a Ryan Gosling y su personaje ya que salen otros actores y actrices durante el desarrollo de la de la película que no tienen tanta participación pero que cuentan su historia y lo cuentan suficientemente bien vemos a Robin Wright quien es la jefa de Ryan Gosling y que vemos que tiene un pequeño una pequeña participación al inicio luego vemos como quiero llegar a su parte de Sylvia Hawks me encantó su papel me encantó fue el mejor parte sobre todo cuando pelean para salvar a Harrison Ford es la bad ass de la película y yo creo para empezar Sylvia es de los Países Bajos y este es su primer debut como bueno ya ha sido actriz anteriormente pasó como su carrera como modelo pero esta es su primera película donde debuta en el mercado americano entonces yo creo que lo hizo bastante bien y creo que si le da esa parte de emoción a la película porque pues siendo honestos yo creo que es el único personaje que interactúa con todos los personajes que tenemos en la película y que se desarrolla de una manera muy interesante que es bien cabrona así es hubo escenas increíbles por ejemplo no quiero ser tanto spoiler pero en una parte donde Ryan Gosling se encuentra en una comunidad pues pobre decadente y ella haciéndose las uñas y lanzando bombas desde el cielo yo quedo así wow que más y pues bueno yo creo que las escenas que más me gustaron de esta película fueron las que hizo Silvia cuando se pinta las uñas y cuando pelea junto con Ryan Gosling que es bastante interesante y una de las escenas que también me gustó mucho es la pelea en el salón de las vegas ah sí eso está increíble porque cuedo mucho con el escenario y lo que está pasando ahí la supuesta pelea porque no es una pelea porque se trata de vender de Ryan Gosling y yo creo que la música en esa parte es fundamental y también la parte en donde empieza a fallar creo que hicieron un increíble trabajo de dirección en esa parte porque muy buena esa escena buenísima entonces yo creo que como comentamos anteriormente las pocas escenas que tienen en cuanto a acción no los van a defraudar van a ser las mejores de la película y los que les dé como cuando llega la escena de ¿cómo se llama? Harrison Ford es cuando empieza a poner su buena la historia y esas escenas la verdad no te van a rodar y yo creo que todos todos los actores hacen muy buen papel incluso no tenemos un mal reparto en esta película la verdad por ejemplo tenemos una cubana en la película Ana de Armas quien es su papel está muy chido también que sabes yo siento que es un personaje secundario que no debió tener tanta participación a mí me hubiese gustado tener a Luke quien es Silvia Hawks quien es la badass más participación porque yo creo que ella es la que se merece el aplauso aquí y siento que ella estuvo de más en realidad siento que no hubo una parte bueno referencias a otras películas yo creo que no tuvo un personaje bastante significativo en el que se va para la historia yo creo que sí porque justamente 2049 te hace el parte agua en muchos temas por ejemplo que los replicantes tienen corta vida si Harrison Ford lo es ya se rompió esa regla dos que los replicantes no se reproducen ahí queda más que claro que hubo un caso al menos un caso donde un replicante tuvo un bebé así es tres que los replicantes no pueden hacer una vida normal por así decirlo y que no necesitan son tratados como animales o no menos o sea peor como una cosa y ellos logran ver que al menos en el caso de Ryan Gosling trata de hacer su vida privada así es trata de un poco con el momento en el que vive tener una pareja llevar una relación saludable le compra cosas se ve un poco bizarro porque desde nuestra perspectiva de humanos pero si te das cuenta él es una máquina también o sea no es tan bizarro que él conviva con un holograma y después le haga un regalo que incluso pueda llevar a otros lugares y convivir más de cerca esa parte yo creo que para mí le dio el toque dramático que no le ibas a encontrar en ninguna parte ni con Garry ni con nadie o sea esa parte dramática si hacía falta lo que sí creo es que no la resolvieron también no me gustó cómo se resolvió lo que sí que a lo mejor deja la puerta abierta para otras secuelas donde se vayan cerrando varias cosas que quedaron y yo creo que esa es la idea también ¿no crees? el desarrollar más de la historia porque personajes principales o al menos al final de cuentas te das cuenta que un personaje secundario que pasó solo por momentos resulta ser la persona de cada lado que estaban buscando y eso le da otra vuelta que da pie a más historia que contar y eso es bastante interesante y la verdad como lo dije anteriormente este director Denny yo creo que la llegada fue una película muy buena y que me gustó mucho y esta no me defraudó la verdad su actuación toda fría yo creo que también fue bastante idónea o bastante acorde al personaje pero algo también que me gustaría recalcar es la música la música fue o tomó un papel muy importante sí que de hecho le hizo Hans Zimmer que es un alemán que ha hecho varias varias yo tengo a Johan Johansson no fue Hans Zimmer y Benjamin Wallfish que de hecho él hizo el soundtrack de madre también bueno yo tengo hizo madre la llegada que es también de Dennis Villanil y tenemos la teoría del todo entonces han participado en estas películas y bueno yo creo que trabajaron en conjunto para hacer esta de hecho Hans Zimmer le metió más a las cosas como más clásicas y Benjamin como las más circunstanciales y cosas así ¿no? ¿qué te parece el papel de Jared Leto? se me hizo una participación muy corta pero que sí le dio sentido al giro de la historia y también a cómo se desarrolla todo ¿no? porque se podría decir que es el inicio de cómo se desarrolla todo a mí me hubiera gustado ver más más este verlo jugando más tiempo sin embargo no me queda muy claro por qué él hace lo que hace te voy a decir por qué ese iba a decir su propósito sí porque en teoría él tiene una compañía que se dedica a hacer replicantes ese es su negocio ¿no? pero a la vez pues está investigando cómo hacerlos mejor y cosas así y él se da cuenta que hay un caso de un replicante que tuvo un bebé entonces él quiere hacer eso que sus replicantes tengan bebés pero si tienen bebés se le acaba el negocio porque entonces ya él no para qué va a tener eso entonces sus intenciones no me quedan muy claras o sea en cuanto a su empresa pero creo que es una muy muy buena actuación sí completamente y que tiene un papel bastante interesante y que sí tiene una participación significativa pero como tú dices un poquito más de acción y participación no hubiese estado tan mal en la película algo chistoso que dije ¿por qué habrá metido esto? hay una escena donde va Ryan Gosling en su carro volando y pasa en un edificio donde tiene una publicidad de Atari o sea Atari dejó de operar hace muchísimos años es más bueno en el año que salió creo que todavía existía Atari la primera de la película pero no tiene sentido meterla en 2049 ¿por qué la metió? no lo sé pero me gustó esa escena porque se ve el símbolo de Atari el tradicional y se ven las letras de Atari no sé tendría que investigar tal vez como tú dices también como que darle ese feeling de la primera el hablar de que tal vez cosas que se hablan en la primera todavía se conservan aunque en realidad pues ya fueron entonces yo creo que eso también es un toque del director que quiso dar a toda la película ahora para cerrar escuché por ahí que hay otras películas que te ayudan a entender mucho mejor 2049 hay una serie bueno una película animada que se llama algo así como Blade Runner 2022 donde abundan sobre otros temas que no quedan muy claros en la primera la Blade Runner 2036 no es no es así tal cual Blade Runner 2036 tienen un título y tienen el 2036 o el año que sea y cada una aborda una perspectiva que no no entiendes mucho de repente en 2049 por ejemplo en la de 2048 te explican perfectamente por qué existe el personaje más o menos al principio que es un agricultor que llega Ryan Gosling por él y tiene una pelea y al final lo termina matando que podemos decir que es un personaje completamente X pero que sí tiene un significado en la historia o en el trasfondo de todo este proceso exacto en la película más adelante te das cuenta que sí tiene otra relevancia pero en esta película te explican completamente más allá qué relación tuvo con bueno con la chica que custodiaba este con en este caso la hija de bueno no quiero abundar mucho pero en varias cosas él tuvo algo que ver entonces esas tres películas te ayudan a comprender mucho mejor el universo de Blake Ronan y que a su vez está ligado al universo de alguien entonces eso es lo interesante y estaría estaría padre hacer una maratón o ustedes en su casa harían una maratón con todos estos títulos que les ayudará y es recomendable de hecho si quieren ver la película y la quieren entender de verdad no solo entenderla sino que saber el trasfondo de estas sí les recomendamos bastante ver algunas anteriores para mínimo embarrarse un poco de la historia y saber qué es lo que van a ver porque por ejemplo yo no conozco las anteriores pero sí les puedo decir que te la cuentan de una manera en la que sí puedes entender y sí puedes deducir ciertas cosas pero las podrías entender mejor si vieras las primeras o estas subcategorías que tienen exacto que son como spin-offs de las dos principales entonces en conclusión ¿cuánto le darías sobre 10? tú por número mira yo le daría un 9 y un 9 porque el único pecado que le encontré es que es muy largo lo mismo que decía de la de Conorito por ejemplo la película la película por sí sola también se tiene que sostener y creo que para quienes no les gusta tanto la ciencia ficción no están familiarizados con la temática de la primera sí se les puede llegar a ser bastante pesadita las 2 horas 43 minutos eso y a lo mejor creo que también falló en otra cosa le faltó meter respetó tanto a la primera que no se arriesgó tanto a meter cosas nuevas por ejemplo el personaje de la prostituta es casi una copia del personaje loco que hay en una chica muy parecida en la primera hay varios que son como copias como la misma receta pero lo adaptaron en un personaje nuevo ahora la actriz Mackenzie Davis que hace a esta prostituta y creo que también da hincapié a darle seguimiento a esta sí porque ella en teoría no puede ganar ningún papel ahí sino mero pues circunstancial que aparece y así como aparece desaparece pero no se me hace como que haya hecho eso así porque sí hay algo que si sacan una secuela o algún espino seguramente tendrán una mayor relevancia yo creo que va a haber una rebelión ahí que tendrá mucha participación sí porque de hecho se está gestando ahí una rebelión que desde la primera se viene haciendo pero no se lo fue concreta en esta segunda queda muy inconcluso desde esa parte y para terminar Harrison Ford es un replicante o no veanlo en la película no les voy a contar pero está interesante lo que puedan opinar acerca de eso yo yo igual le doy un 9 le doy un 9 por conserva esa esencia del director de Daily que me gusta mucho y ya puedo decir que me encantan sus películas que solo he visto dos pero en realidad si conservas su esencia y aparte como pone todo tan bien contado y tan bien estructurado que hace que en lo personal yo no lo sentí tedioso yo no lo sentí lo sentí correcto lo sentí bastante bien bien hecho y pues es de aplaudirse la parte entonces a tal punto que ya quiero ver más de la película ya quiero ver más de él ya quiero ver más pues ya te di tres tres más para que las puedas ver bueno no de él bueno no de él pero para entender más la película entonces sin duda alguna yo creo que le doy un 9 pues en eso coincidimos por diferentes razones pero coincidimos en un nuevo y vayan a verla si no la han visto vayan preparados compren un café si no cometan el error que yo cometí fui a la última función y fui cansado entonces si son tres horas que te vas a chutar ahí de descansadito para que la disfrutes si tienes que ir en un buen ambiente y tienes que ir preparado porque por ejemplo yo cuando vi Transformers la más nueva fue terrible entonces si vayan preparados vayan recojados y tómense el tiempo para verla para entenderla y para disfrutarla también porque si es una película que vale la pena pues bueno con eso terminamos el podcast de hoy fue un gusto haber estado con Pablo con todos ustedes este les recordamos nuestras redes sociales es arroba caleidopodcast o caleidoscopio nos encuentran en Facebook YouTube y Twitter ahí nos pueden decir comentarios sugerencias si quieren que hablemos de una película en específico díganos para que la veamos en la semana y nosotros damos nuestra opinión comenten si tienen algo más que aportar de Blade Runner que seguramente sí hay muchísimos temas más díganos y igual lo podemos comentando y cualquier inquietud pues también a través de nuestras redes sociales pues bueno no nos queda más que despedirnos no sé si si una disculpa no tuve tiempo de explicarles lo del sándwich lo siento pero será para la próxima en nuestro podcast de cocina ahora pues bueno nos despedimos yo soy Jorge Domínguez yo soy Pablo Muñoz y nos vemos hasta la próxima adiós